Veracruz es un estado con una rica tradición artesanal en la que confluye su raíz indígena y la española. Su cultura refleja los orígenes del mundo mexicano, en donde la fusión entre los pueblos nativos y la vida colonial dieron nacimiento a una cultura multifacética. Las diferentes regiones del estado celebran y llevan a cabo tradiciones y costumbres centenarias, en las que se pueden observar la riqueza inmaterial de los mexicanos. A continuación les compartiré algunas de las ceremonias y tradiciones que a mi parecer resaltan los símbolos identitarios de Veracruz. La danza de los voladores es una ceremonia tradicional adoptada por el pueblo de Totonaca, procedente de la región de Papantla. La danza se originó como un pedido a los dioses para que terminaran las sequías. En esta ceremonia, cuatro danzantes y un sacerdote escalen un palo de 30 metros. Los danzantes se alinean a cada punto cardinal y en la cima queda de pie el sacerdote, quien se encarga de entonar una melodía con una flauta y un tambor. Esta ceremonia ha sido nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La festividad central del estado de Veracruz es su carnaval, una celebración llevada a cabo durante los nueve días previos al miércoles de ceniza. El evento comienza con la quema de mal humor. Posteriormente, el carnaval se vuelve una fiesta continua de folclor, música, danzones y además una celebración de la influencia europea, africana y caribeña del puerto. Todos se reúnen en él para manifestar su diversión y expresión. Esta celebración se lleva a cabo del 31 de enero al 9 de febrero en Tlacotalco, en donde los habitantes se visten de rojo y salen a las calles para venerar a la Virgen de la Candelaria. La fiesta es llamada la Fiesta de la Candelaria, iniciando la celebración con una cabalgata con más de 100 jinetes que recorren la ciudad. Además, se le canta las mañanitas a la Virgen en su santuario y se puede disfrutar de un paseo por el río Papaloapa, donde podrán disfrutar de las diferentes decoraciones hechas por cada embarcación. Por la noche se disfruta de comida y música típica del río, los famosos cantar. La rama Esa tradición transcurre entre el 16 y 24 de diciembre. Durante la celebración las personas llevan ramas, varas decoradas con faroles de papel, cadenas de colores y figuras religiosas, mientras van tocando y cantando a la puerta de cada casa para recibir ofrendas. El niño perdido Su origen se basa en la desaparición de Jesús al llegar a Jerusalén cuando tenía 12 años. Se celebra el 7 de diciembre e inicia a las 7 de la noche, mientras el camino de la iglesia se ilumina con velas para que el niño Jesús pueda llegar al templo. Fiestas de San Mateo de Naulinco Naulinco es una ciudad mágica que alberga importantes costumbres y tradiciones como las fiestas de San Mateo. El motivo es rendir homenaje a su patrono. Se celebra entre el 19 de septiembre y el 6 de octubre. Hay procesiones, representaciones religiosas, danzas, tambores, además de disfrutar de alimentos típicos y de un buen café. Artesanías Veracruz es un estado con una rica tradición artesanal en la que confluye su raíz indígena, ya que en el estado habitan un buen número de personas pertenecientes a las culturas náhuatl, huasteco y totonaco, así como la influencia española. Entre las artesanías están el tejido de lana en soledad atzopan, los tapetes de jicomonco, las camisas bordadas de papantla, los instrumentos musicales de tlacotalpan, además de toda clase de artículos de palma, de carey y conchas marinas del golfo en las comunidades aledañas a la costa. En el apartado de música y danza tenemos el son jarocho. El sonido distintivo de Veracruz viene del arpa jarocho, una adaptación del arpa tradicional introducida por los españoles tras su llegada. Esta es la pieza central del son jarocho, un estilo musical folclórico a base de cuerdas, requintos, jaranas y la leona. El son jarocho más popular que conocemos hoy es la dama. Acompañado de este ritmo se encuentra la danza folclórica veracruzana. Para este baile zapateado, las mujeres portan un vestido blanco con un manto negro bordado a la cintura, llamado mandil. En la cabeza las mujeres llevan flores, peinetas y broches. Los hombres utilizan pantalón, camisa y sombrero blancos, al cuello llevan un paliacate rojo. Catemaco, tierra de brujos, de hechiceros, de chamanes, de curanderos. Lujería de Catemaco A pesar de contar con una población 82% católica, en Veracruz se llevan a cabo rituales de brujería, especialmente en el área de Catemaco. Se trata de una larga tradición indígena que se fortaleció tras los intentos por los españoles de evangelizar a la población. Con el paso del tiempo, estas prácticas se volvieron influenciadas por la santería y el vudú. En la actualidad, la brujería de Catemaco es respetada como una tradición milenaria centrada en fortalecer el vínculo del hombre con la naturaleza. Mitos y leyendas Este estado ha sido escenario de importantes acontecimientos de la historia de México y cuenta con una riqueza topográfica exuberante, lo cual da pie a que historias reales o fantasiosas tomen vida en sus pueblos. Algunas de las leyendas y mitos más escuchados de la región son La Mulata de Córdoba El Callejón del Diamante La Casa de la Condesa de Maribran Y Chucho el Roto La Casa de la Condesa de Maribran La Casa de la Condesa de Maribran